Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TFCO, yo TF1, y aquí les traigo, en esta ocasión, otra noticia más en relación con el mundo automotor, y bueno, porque como sabemos, esto es para los fanáticos de los todoterrenos como yo, por ejemplo, bueno, y de todo tipo de vehículos, soy fanático yo, porque este es el nuevo Lego, que es con el que el Mercedes G celebra sus 45 años de existencia con esta fiel replicación. Ya disponible, y bueno, como sabemos, posee 2.891 piezas, este nuevo kit de la marca Lego Technic, que se estrena con la llegada de este mes de agosto, y el cual es una gran réplica del clásico 4x4 alemán por tamaño y por detalles, y bueno, ahora sí, más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, aunque varias veces se vaya el ojo a los supercoches o a los coches de competición, no se puede asegurar que los amantes de los 4x4 sean los todoterrenos, como quieran decirlo, o todocamino, no hayan sido mimados también por la juguetera multinacional danesa Lego, y bueno, hace ya algunos años pusieron los dientes largos a muchos con el lanzamiento de 2 Land Rover Defender, uno moderno clásico, aparte de también en su línea un Jeep Wrangler Rubicon, sin olvidarse tampoco de la Ford F-150 Raptor, o dentro del mundo de las carreras, el Audi RSQ Tron, con el que Carlos Sainz, Senamor, fue campeón mundial, fue campeón mundial del Rally Dakar este año, 1024, y bueno, pero en este ilustre club de los todoterrenos, o todocamino, 4x4, como quieran decirle, más icónicos del mundo, faltaba un modelo, el Mercedes Clase G, como los grandes, llegó por partida doble, y bueno, el reciente día 1 de junio lo hizo en un formato más pequeño y más accesible de la mano de la línea Lego Speed Champion, que está en un kit acompañado del Mercedes modelo AMG SL, y bueno, pero si de verdad, algunos de ustedes son un auténtico fanático del clásico 4x4 de Mercedes Benz, si tienen ganas de algo más grande y detallado, tampoco tienen buenas noticias para todo el mundo, porque con la llegada de agosto, Lego lanzó el que será uno de los, uno de los productos de Lego Technic más codiciados de este verano europeo, con un detallísimo Mercedes Clase G 500 Professional Line, que tiene 2.891 piezas, que tiene como largo 55,5 centímetros, como ancho tiene 37,8, y como alto tiene 13,2 centímetros, que hará las delicias de los constructores más experimentados, y bueno, como modelo de la línea Lego Technic, que es de generoso tamaño, este modelo va a sacar, saca toda la artillería al momento de lucir detalles, incluyendo parachoques o paragolpes, como quieran decirle, guardabarros firmemente reproducidos, porta equipaje en la zona del techo, y otros muchos accesorios, mecánica funcional, incluyendo su profulsor de 6 cilindros en línea, que poseen pistones móviles, es diferencial, con ambos bloqueos también funcionales, dirección incluso, su caja de transmisión también está recreada, puertas que se abren, por supuesto, puertas que se abren, y por supuesto, unas buenas ruedas todoterrenos, y bueno, todo ello va en una carrocería de predominante forma recta, que hace que se adapte perfectamente a las piezas de Lego, dando como resultado, uno de los automóviles, uno de los coches de Lego, más parecidos a su equivalente del mundo real, y bueno, así, este Mercedes Clase G de la gama Lego Technic, se presenta como una de las novedades más interesantes de la juguetera multinacional danesa, especialista en juguetes de armar, para este nuevo mes de agosto, y bueno, eso sí, con este tamaño y nivel de detalle, no se habla que será uno de aquellos coches de Lego especialmente asequibles, sino que será un kit que costará, que cuesta hoy en día 244 euros, algo así como 248 millones de, o sea, 248 mil pesos chilenos, aunque si eres, aunque si alguien es un incondicional del Clase G, seguro que ya vas terminando la cartera o cuenta para comprar uno pronto, y bueno, pero yo prefiero el de Speed Champions, que viene junto con el AMG SL, que es más barato que este, y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.